Bienvenidos al canal Cámara de Seguridad de la Empresa Bits Mi nombre es Héctor En este pequeño video tutorial vamos a compartir Cómo añadir un dispositivo Sea una cámara IP, un NBR, un DBR, un trihíbrido, etc. A la aplicación IBM S4200 de la marca HiVision En este caso aquí tengo el icono Ejecuto el programa por primera vez Me va a decir que le ponga un superusuario Voy a escribir un superusuario Estoy poniéndole como el nombre Ustedes pueden poner cualquier nombre Estoy poniendo administrador, el password Me está diciéndome que escribo el password, confirmo el password Que se autologuee Esto para que cuando cargue la aplicación Se inicie y me está ejecutando La aplicación IBM S4200 de la marca HiVision En la computadora para poder visualizar las cámaras Como habíamos conversado en el video anterior Yo ya tengo mi grabador conectado al ruteador Y le asignó una dirección IP Para poder añadirla Entonces en esta oportunidad le voy a hacer una emulación Que estoy dentro de una red local Que estoy dentro de una red local Y yo necesito Es poder ver Ver las cámaras a través de una computadora Y la dirección IP es 192.168.0.107 Me dice Que tú puedas añadirlo Voy a cerrar para añadirlo de forma manual Yo tengo aquí las diferentes opciones Puedo tener el panel de control Puedes ver en vivo Dispositivos Puedes añadir un dispositivo Le pones añadir un nuevo dispositivo Vas a añadir un nuevo dispositivo Añades el dispositivo Le pones el nombre El nombre del dispositivo A través de una IP Le puede ser un segmento IP Una IP pública HiDNS O otros En este caso el puerto utiliza Holo8000 Yo le voy a poner Es Una Rango O un segmento Yo le voy a añadir Es Este dispositivo Le voy a poner Por ejemplo Práctica Vamos a ponerle Taller empresa Para darle cualquier nombre La dirección IP 192.168.0.107 El nombre del usuario Y la contraseña Recuerden que cuando ustedes iniciaron por primera vez El DBR Les pidió una contraseña Recuerden que ustedes cuando recién Crearon O prendieron el DBR por primera vez Les pidió un usuario En este caso es admin Y les pidió que les cambien La contraseña ¿Verdad? Le pongo añadir Entonces ahí Él lo está procesando E intentándolo Localizarlo Donde se encuentra El dispositivo Entonces de esta forma Yo ya he podido Es añadirlo El dispositivo ¿Verdad? Recuerden que de esta forma Fue lo que hicimos O nos fuimos Por aquí Yo puedo añadirlo Modificarlo Eliminarlo Removerlo Con código QR Etcétera Pero ahorita Lo que me interesa Es dentro de tu red local Poder añadirlo Dentro de la red Al DBR En el siguiente video Vamos a ver Cómo visualizamos Las cámaras Gracias